Los fantasmas existen. Eso me consta. I've seen them all my life. A dark secret. El perro muerto en esta casa. Muertes violentas. La casa tiene siglos de tibera. Muchas salvas en mi vida. A special gift. Si estás aquí conmigo. Dame una señal. Por tu propio bien. Procede con cautela. No debes jamás bajar de este piso. Dime qué quieres de mí. Imagina excusas. Ya lo sabe todo. Tengo que irme. Ahora este es tu hogar. Crimson Peak. Rated R. October 16th. Tengo que irme. 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 Gracias.